Ok, ya quiero comer mi cereal. Le pondré leche. ¡Oh, sí! ¡A comer! ¡Oh, sí! Zidane, ¿me das de tu cereal, por favor? No, Heidi. Este cereal es mío. Tengo una idea. ¡Tengo mi capa de la invisibilidad! ¡Oh, sí! ¡Zidane! 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 Ahora puedo sentarme a comer cereal. ¡Oh, sí! Probemos este Nesquik. Adoro mi capa de la invisibilidad. ¡Me anotaron! ¡Puedo remontar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi turno de jugar! ¡Zidane! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ahora tengo el PlayStation para mí solita! ¡Esto es... ¿Fútbol? ¡No sabía que era fútbol! ¡No! ¡Salta! ¡Oh, me anotaron! ¡En fin! ¡Adoro mi capa de la invisibilidad! ¡Ahora! 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 ¿Qué? ¿Por qué Heidi tiene mi control y mi cereal? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una capa invisible? ¡Guau! ¡Es una capa invisible! ¡Genial! ¡Oh! ¡Soy invisible! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Dónde está mi capa de la invisibilidad? ¿A dónde se fue? ¡Aaah! ¿Dónde está mi capa invisible? ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡Ay, qué! ¡Zidane! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esta capa invisible te vuelve invisible! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Gracias! La próxima vez debo compartir mi cereal y mi control. Ok, la próxima te diré la verdad. Sí, lo siento. Yo también lo siento. ¡Invisible! Oh, esto es muy viejo. Pero quiero que Zack también la pueda disfrutar. Pero, Heidi, tenemos que repararla. Sí, mira la mía. Está muy rasgada. Y quiero repararla también. ¡Oh! Quiero hacerle a Zack unas ruedas de apoyo. Se ve bien. ¡Chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Vean esto! Zidane, Heidi, vean esto. ¿Qué le sucede? ¿Es Jadil? Sí, ¿qué es lo que trae? Heidi, Zidane. ¡Miren lo que tengo! ¡Hola, Jadil! ¿Qué es lo que traes allí? Sí. Miren, encontré mi antigua varita. Con suerte aún funciona. ¡Qué emocionante! ¡Guau! Recuerdo esa varita. ¿Aún funciona? Sí. Bueno, espero lo mejor. Déjame intentar con algo. ¿Qué tal con esas dos bicicletas? ¿Aún las están usando o qué? Sí, sí. Intenta con las bicis. Con las bicis. Bien, chicos. Cuidado. ¿Listo? Aléjense. Primero voy con esa. A un lado. Bibi di, babibi di, boo. ¡Guau! 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 ¡Es genial! ¡Oh, por Dios! ¡La varita funciona! ¡Oh, por Dios! También tiene una llave. ¡Qué genial! ¿Puedes probarla? ¡Guau! Tiene música Uy, qué buena canción ¿Y qué es esto? Además suena Bueno, sí, y aquí indica Las suelos se ven bien, ¿no? Tres, dos, uno Ok, funciona Vaya, en serio es genial ¿Verdad que sí? Es increíble Bueno, condúcela Sí Bueno, ahora es el turno de Heidi, veamos Sí ¿Lista? ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Y viene con control remoto! ¡Eso es súper! ¡Wow! ¡Es un Bentley! ¡Oh, por Dios! ¡Hasta puedes controlarlo a distancia! Vamos a encenderlo Presiona ese botón Parece adelante y reversa ¡Ay! ¡Es genial! Bueno, vamos a probarlo ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Creo que también tiene música! Oigan, ¿quién está conduciendo? Alguien que me diga quién está conduciendo ¡Está vacío! ¡Porque yo lo conduzco a distancia! ¡Uuuh! ¡Muy bien, Heidi! ¡Súbete! ¡Bien! ¡Podemos competir! No sé quién ganaría Los dos son muy veloces ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy ganando! ¡Ah! ¡Bien, chicos! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Muerda el polvo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esos niños están compitiendo sin cascos? ¡Oh! ¡Tendré que ponerles una multa! ¡Están en problemas! ¡Alto! ¡Soy oficial de policía! ¡Chicos! ¿Dónde están sus cascos? ¿Y por qué van tan rápido? ¡Oh! ¡Lo siento mucho por ir tan rápido! ¡Oh! ¡Y olvidé mi casco! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Nuestra hermana nos dio estos vehículos nuevos! ¡Y nos emociona mucho conducirlos! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Tienen suerte de que les daré otra oportunidad! ¡Y no olviden usar sus cascos mientras conducen bicicletas, autos, motos o cualquier otra cosa! ¡Pero aquí tengo algunos cascos para ustedes! ¡Aquí hay uno para... ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Y otro... ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No vayan tan deprisa y conduzcan con cuidado! ¡No olviden siempre usar sus cascos! ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Ten un buen día! ¡Así está mucho mejor! ¡Así está mucho mejor! Chicos, comenten abajo, ¿cuál vehículo fue el mejor? ¿El mío o el de Heidi? ¡No olviden darle a este video un pulgar arriba! ¡Compartir y suscribirse! ¡Si quieren tener su propio vehículo, ven abajo en la descripción y den un buen click! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Dime! ¡Adiós!